...un hombre en Inglaterra que se crea un perro. Bueno, por acá tenemos uno que se crea un gato, este se crea un perro. Se crea un perro, mirá las fotos, mirá las fotos. Ahí lo tienen, a Ken Johnson de Manchester. Decime que es un chiste, por favor. Fanático del Manchester City, él se crea un perro y sale así a la calle. Pero él se crea... Mirá esa cara, que así si llegas a tu casa está tu marido así, con la cadenita en la boca. No, lo cierro en un negros psiquiátrico. Escuchame, más allá de esto, esa... No, esa es el... ¿Cómo? ¿De qué tipo es? Del Manchester City. Del Manchester City. ¿Tiene de mascota un perro? No, no lo tiene. No, él se crea un perro y mirá, sale a la calle. Yo digo, por ahí tiene mascota un perro y quiere, no sé, ser la mascota del equipo. Cuenta en la nota que él le gusta. Comer del comedero de los perros y que él además, si la gente se le acerca mucho... Mirá cómo está relajado, patita para arriba. Lo muerde. Si te la acercaste, muerde. Es el peli. Imagínate, te voy a morder eso. Yo, la verdad, me voy de país. No, esa foto me mató. Esa foto. Llegás y te esperas así, tu marido, sexy, me siento un perro. Bueno, ahí está, Kent Johnson, el fanático del Manchester City, que se cree un perro. Bueno, cada loco con su tema, dicen, ¿no? Si la pasa bien. Si la pasa bien y es feliz. Totalmente.